En el sistema informativo INRAI, el imparcial, un invitado. Esta fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, desde que recordemos en el año 2011, el Congreso de la República aprobara la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras. Por eso nos acompaña a esta hora el director de programas del Proyecto Productivo de la Unidad de Restitución de Tierras, el doctor Andrés Prieto Beltrán. Doctor Prieto, bienvenido a Cristalina, muy buenos días. Muy buenos días. Para todos y para todas, un gusto estar con ustedes en este espacio, sobre todo en un día tan especial, donde pretendemos, por supuesto, honrar a las víctimas de despojo y abandono forzado, a través, por supuesto, de mostrar todo lo que se refiere a la política de restitución, de cómo esto ha transformado sus vidas y les ha permitido regresar a lo más valioso que tienen estas personas en su corazón, que son sus territorios. Sí, en un día como hoy, en el que se conmemoran precisamente las víctimas de la violencia, ¿cómo avanza la política pública de restitución de tierras en Colombia y particularmente en nuestro departamento de Cundinamarca? Bueno, al respecto hay algo muy importante que destacar y es que hoy es un día, como les menciono, que reconocemos a quienes sufrieron todo este dolor y toda esta violencia con justicia, de la mano de restitución y particularmente en Cundinamarca buscamos el regreso a sus tierras y, por supuesto, con ello lograr que se reintegren a la vida productiva. Al respecto de lo que mencionas, efectivamente hoy recordamos y conmemoramos que en el año 2011 el Congreso de la República expidió esta ley 1448 que representa la ley de víctimas y de restitución de tierras. Esto es un hito histórico porque, por supuesto, reconoce a las víctimas de la violencia en nuestro país y busca su plena reparación integral. Justamente en el marco de esta ley y sobre la política de restitución es importante resaltar y destacar que han pasado 10 años y en esos 10 años hemos logrado restituir aproximadamente 400.000 hectáreas, es decir, son 400.000 hectáreas que han sido entregadas jurídicamente y materialmente a las víctimas de despojo y avanzado no forzado de sus territorios. Acuesto en el marco de una sentencia de restitución porque hay algo que es importante mencionar y darle a conocer a todos los oyentes y es que en esta política de restitución no es la unidad de restitución de tierras quien toma la decisión de entregar o no el predio a quien ha presentado su proceso, sino es un juez de la República quien en el marco del derecho reconoce este derecho fundamental. Entonces, en el marco de estas sentencias y en cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas por estos jueces y magistrados hemos podido atender con algo muy importante y es donde se materializa la verdadera restitución y es con los proyectos productivos que le brindan un camino y una oportunidad económica viable a cada uno de los beneficiarios de restitución. Por supuesto, hay otras razones y otras órdenes que también atiende la unidad y en ese sentido extendemos nuestra más sincera invitación para que toda la ciudadanía se una el día de hoy a conmemorar este importante día. Sí, frente a las medidas de reparación integral que están contenidas en las sentencias de restitución ¿podría hablarnos un poco sobre cómo estas contribuyen precisamente al bienestar de los beneficiarios y de repente contarnos algunos de los casos de éxitos en Cundinamarca? Por supuesto que sí. Incluso en cuanto a las medidas de reparación, por supuesto está, como lo mencioné, esta entrega material y jurídica de los predios, es decir, con ello logramos formalizar la propiedad privada de todas estas personas que han sido, que fueron desafortunadamente víctimas de violencia y abandono forzado. En casos de éxito hay uno en particular que estaba muy fresquito, hace un par de semanas en la dirección territorial de Cundinamarca precisamente, se consolidó un gran acuerdo comercial y esto en la medida que todos los proyectos productivos se atienden de manera concertada con las familias y desde el primer momento que trabajamos lo que corresponde al diseño en la atención y posteriormente en la implementación estamos orientados a la comercialización de los frutos de la restitución. consideramos y estamos completamente seguros que en la comercialización de los productos es donde está el éxito y la sostenibilidad del proceso y en ese orden de ideas tuvimos la posibilidad de suscribir un contrato de comercialización entre los productores restituidos, campesinos y cafeteros del municipio de La Palma y la Cruz Roja colombiana. Este es un acuerdo que nos permite garantizarle a los campesinos un suministro de café de manera directa entre ellos como productores y la Cruz Roja de más de 1.2 toneladas de café cultivado en estas bonitas tierras. y por supuesto cuando hablamos de reparación integral nos referimos a este tipo de casos donde precisamente la asociación de caficultores se llama Aso Paribari que es la asociación de caficultores de La Palma y ellos como les menciono no solamente han retornado a sus tierras no solamente han recuperado la propiedad física y jurídica y material de sus predios sino además de ello se han vinculado y han entrado nuevamente en activación productiva en activación económica y el día de hoy tienen proyectos productivos que son rentables y que tienen asegurada la comercialización de sus frutos de la restitución convirtiéndose por supuesto en verdaderos empresarios del campo. Es muy posible que a esta hora de la mañana pues alguien nos esté escuchando y sea víctima precisamente de despojo de tierras en algún municipio del departamento de Cutilamarca recordémosle por favor a esa persona o a esos oyentes ¿qué se necesita para acceder a este proceso con la unidad de restitución de tierras? Claro que sí, muy importante esta pregunta y para comenzar un proceso con la unidad basta con presentar su documento de identificación si no se tiene ninguna prueba simplemente con su documento de identificación en la oficina territorial y la unidad de restitución de tierras se encarga de recoger las pruebas suficientes que certifiquen al solicitante como propietario, reclamante o poseedor es muy importante resaltar que en este proceso aplica siempre y cuando los hechos de violencia hayan ocurrido con posterioridad al primero de enero del año 1991 que así lo establece la ley 1448-2011 Sí, dentro de ese trabajo que ustedes realizan ¿hay algún tipo de costo precisamente para estas personas? Claro que no, esto es clave que todo el mundo lo tenga en conocimiento y es que el trámite es completamente gratuito la representación judicial de las víctimas y el proceso posterior que se lleva en términos de representación y cumplimiento de órdenes judiciales no tiene costo alguno y tampoco requiere de ningún intermediario esto es clave para todas las personas que nos escuchan aquí es muy conveniente aclarar que ningún colaborador de la unidad está autorizado a realizar algún tipo de cobro por trámite, gestión o desarrollo de alguna actividad en el marco de sus obligaciones entonces es completamente gratuito es nuestra misionalidad, es nuestra labor y es para lo que estamos creados Bien, estamos hablando puntualmente del departamento de Cundinamarca nos escribe un oyente desde Chaparral, Tolima y dice que en caso de lo que a ellos les ha pasado ¿a dónde se pueden referir? Bueno, nosotros tenemos diversos canales de atención buscando precisamente facilitarle a las personas el conocimiento y poderlos orientar al respecto de esta política pública de reparación entonces tenemos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los canales virtuales Instagram, Facebook todo lo que corresponde a las redes sociales pero también tenemos números telefónicos habilitados en líneas nacionales en ese sentido tenemos el celular 322-346-3479 repito 322-346-3479 así mismo el número 310-230-0073 310-230-0073 y por supuesto también están los correos electrónicos que encuentran en la página www.unidaderestituciondetierras.gov.co o de manera física tenemos las oficinas de las direcciones territoriales en el caso de Chaparral que la encuentran en Ibagué específicamente y en la ciudad lo pueden hacer si de todas formas se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá nos encontramos en la carrera décima número 2751 en la oficina 201 donde tenemos un equipo de atención al ciudadano que está presto a brindar la mejor atención Bien, Julia, por favor recordemos los números telefónicos Sí, señor es el número 322-346-3479 322-346 3479 y la línea 310-230-0073 310-230-0073 Doctor Andrés Prieto ¿qué mensaje enviarle precisamente desde la unidad de restitución de tierras a las víctimas de la violencia en todos los rincones del departamento? Bueno, comunidad de restitución de tierras para nosotros es realmente un orgullo contribuir a la reparación de miles de campesinos y comunidades étnicas que fueron víctimas de violencia y despojo que tuvieron que abandonar injustamente sus tierras y que trabajaba en las cuales trabajaron y vivieron por años para nosotros no hay una mejor manera de conmemorar este día que reafirmando nuestro compromiso absolutamente firme y permanente de seguir trabajando por cada uno de ellos para que en términos de la ley 1448 todas las víctimas específicamente de nuestro departamento de Cundinamarca y del país hayan podido tener acceso a la restitución a la recuperación de su predio sin importar lo pequeño o grande que sea en ese sentido estamos trabajando de manera constante para dar respuesta a todas y cada una de las solicitudes que recibimos de manera que logremos desarrollar la atención atenderlos, orientarlos, representarlos y cumplir por supuesto con las órdenes judiciales que así los reconozcan Pues doctor Aprieto muchas gracias por atendernos en esta mañana éxitos y un buen fin de semana y muchísimas gracias a ustedes por el espacio un feliz fin de semana mucho cuidado por favor con todas las medidas de ante COVID-19 en este momento es prioritario para todos cuidarnos cuidarnos nosotros cuidar a nuestros seres queridos y propender porque el departamento de Cundinamarca esté cada día mejor un feliz día para todos Muchas gracias doctor Andrés Prieto Beltrán el director del programa de proyectos productivos de la unidad de restitución de tierras que estaba con nosotros en la mañana de hoy conmemorando este 9 de abril recordemos es cuando fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán en pleno centro de la capital desde allí pues se inició lamentablemente este conflicto armado que todavía está viviendo Colombia y es en esta fecha en la que se conmemora el día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas 6 de la mañana 55 minutos las voces que son noticia están en el sistema informativo INRAI el imparcial con las virtudes con las víctimas de la hallazaja 20 20 20 19 20 20 Gracias.